Bueno, buenas tardes amigos, aquí estamos otra vez Hoy vamos a ir con las monedas brasileñas, por ejemplo esta que es de un real Como veréis es de Brasil Le voy a dar la vuelta para buscar el error Bueno, veréis es del 2013 No sé si os dais cuenta A 51 Vale, ya ando aquí Mi mujer con el palo Bueno, perdonad por los errores Bueno, ya sabéis, soy Roberto Soy aficionado a las monedas Y a los sellos Bueno, coleccionar todo en general Bueno, aquí tenemos un real de 1913 Damos las buenas tardes Agradeceros por ver mis vídeos Y aquí estamos otra vez con vosotros Venga, amigos Como veréis tenemos aquí el 1 Que está sobrecargado aquí en esta parte Se distingue bastante bien Pues esto es un real de 2013 Perdonad De Brasil Bueno, ahí vos dejo con este pequeño error del 1 Sobrecargado Y vamos a ir a por otro, amigos Venga, un abrazo Gracias 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 Gracias